Esta semana se caracterizó por la volatilidad en los activos financieros internacionales, especialmente en las bolsas norteamericanas y europeas. La semana comenzó con noticias bastante negativas sobre la salud financiera de compañías hipotecarias como Fannie Mae, Freymac, las cuales nuevamente abrieron la perspectiva de una intervención directa por parte del gobierno de Estados Unidos mediante inyecciones de capital, mediante una capitalización directa a estas entidades. También abrió con noticias negativas de Lehman Brothers, las cuales ya son conocidas por la mayoría de analistas a nivel internacional. Esto afectó fuertemente la cotización de las bolsas el día lunes, mostrando una caída bastante considerable. Algo similar se repitió el día jueves cuando, luego de noticias de una venta fallida de Lehman Brothers a un consorcio asiático, pues un consorcio entre China y Corea que iban a comprar la compañía impulsado en el sector financiero nuevamente hacia abajo. Lo que vimos esta semana fue una acción de Fannie Mae tocando el mínimo en 20 años y una acción de Freymac llegando a los mínimos históricos de cotización con estos problemas ya relatados. Sin embargo, el viernes nuevamente las noticias fueron positivas, la bolsa reaccionó, reaccionó al alza, el sector financiero se comportó bastante bien. Sin embargo, este impulso dado al final de la semana no fue suficiente para revertir la tendencia que traíamos en los días anteriores y los índices accionarios norteamericanos cerraron en terreno negativo. Algo similar sucedió en Europa donde las noticias de los bancos tampoco son buenas, unidas a una debilidad cada vez más evidente en el plano económico. En general lo que se está esperando es que el Banco Central Europeo disminuya sus tasas, ya trate de combatir mucho menos el lado de la inflación y le dé más impulso al tema netamente económico. La bolsa de Colombia, por el contrario, cerró en terreno positivo. Algunos agentes tomando posiciones bastante dinámicas en sectores particulares, especialmente el sector financiero, se comportó bastante bien. Por el lado de los bonos, vimos unos bonos internacionales explicados por los tesoros de 10 años en Estados Unidos con una desaceleración, un incremento muy moderado en sus tasas, dado sobre todo el viernes, luego de que la bolsa recuperara, lo cual llevó a algunos agentes a liquidar posiciones en bonos para volver a tomar posiciones en bolsa. Por el contrario, los bonos en Colombia, los títulos de tesorería TES, tuvieron un comportamiento bastante favorable. Los bonos han mostrado un decrecimiento en sus tasas explicado por dos razones principales. La primera, una expectativa de disminución futura de la inflación, lo cual llevó a que tanto la parte corta de la curva, por ejemplo, las referencias 2009, 2010, 2011, y la parte larga, la referencia de 2020, tuvieran valorizaciones importantes mediante un decrecimiento en sus tasas. La segunda razón fundamental fue el vencimiento que se dio el viernes 22 de 6.6 billones de títulos de tesorería de agosto del 2008. Para tratar de corregir también la liquidez generada por este vencimiento, el Banco de la República volvió a abrir la ventanilla de subastas para depósitos remunerados en sus arcas, tratando pues de que toda la liquidez generada por el vencimiento de estos títulos, pues no va a afectar a las metas de inflación futuras, especialmente las del 2009. Por el lado de monedas, vimos un comportamiento ascendente en el precio del euro, explicado sobre todo el jueves, luego de conocerse las noticias malas del sector financiero norteamericano, volvió a incrementarse el precio de la divisa. Y si bien trató de corregir el viernes, el euro finalmente cerró la semana en niveles superiores a los observados una semana atrás. El tema final es el tema de los bienes básicos, especialmente el precio del petróleo, que comenzó la semana en los mismos niveles que habíamos observado la semana anterior, es decir, niveles de 112, 113, pero que alcanzó a cotizarse después en niveles de 121 por los problemas geopolíticos entre Rusia y Georgia y entre Rusia y Estados Unidos por un tema de misiles que puede colocar Estados Unidos en Polonia, pero los agentes el viernes tomaron utilidades, llevando el petróleo a cerrar en niveles cercanos a los 116 dólares por barril la presente semana.